Bienvenidos a nuestro show de salud. Hoy vamos a explicar detalles reveladores de los planes de seguro médico del gobierno federal diseñados para brindar cobertura asequible a nuestra comunidad hispana. Además, conoce a navegadoras expertas en los planes disponibles y cómo obtener orientación gratuita de tú a tú en Florida Central. Encontrar un plan médico puede resultar un verdadero reto, especialmente a lidiar con los planes de salud del gobierno. Los navegadores del mercado de salud ofrecen ayuda completamente gratis y lo mejor de todo en español, en nuestro idioma. Hoy nos acompaña Rebeca Sayago, directora ejecutiva de la red de acceso a atención primaria del condado Orange aquí en la Florida. Ella nos compartirá cómo están cerrando la brecha para que todos tengan acceso a la atención médica. Rebeca, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rafael. Un placer estar aquí para conversar con ustedes sobre el Obamacare, el Marketplace Navigator Project. Claro que sí. Bueno, primero que nada, ¿qué es el mercado de seguros? Que anteriormente, como tú viste, se conocía como el Obamacare. Sí, el mercado de salud se creó con la implementación del Affordable Care Act en el 2013, cuando la ley se implementó, pues fondos federales fueron asignados al Estado de la Florida para diferentes grupos y organizaciones sin fines de lucro para implementar el proyecto y entrenar navegadores a través de los diferentes programas en la comunidad para poder asistir a la comunidad de hacer acceso al seguro. Ahora que dices navegadores, ¿qué es un navegador? Mira, navegador es una persona entrenada, certificada por el Estado de la Florida, que esa persona está especialmente entrenada para poder asistir a la comunidad, explicarles qué es una póliza de salud, cómo se utiliza, qué diferentes tipos de subsidios calificaría esa persona dependiendo del ingreso económico y del tamaño de su familia, y cómo utilizar esa póliza de seguro para poder asistir a los seguros de salud. Perfecto. Rebeca, hablando de los inmigrantes, las personas que recién llegan aquí a los Estados Unidos, me imagino que uno de los problemas, principales problemas que ellos enfrentan al llegar es precisamente el de estar asegurado. Correcto, eso es muy correcto, Rafael. La verdad, lamentablemente, cuando un inmigrante llega, sobre todo aquí al Estado de la Florida, y nosotros que estamos en la Florida Central, pues la necesidad inmediata es conseguir un trabajo, conseguir un transporte, inscribir los niños en el colegio, entonces lamentablemente el área de la salud se deja de último, la persona no me siento enferma, no necesito cuidado médico en este momento, entonces cuando llegan a esa emergencia que necesitan ver un médico y necesitan atención médica, es cuando se dan cuenta, bueno, no tengo seguro, no tengo cómo pagar por estos servicios, entonces nosotros estamos tratando de educar a la comunidad para que ellos estén al tanto de qué es lo que está aquí disponible para ellos, para poder accesar este servicio. ¿Quiénes califican? ¿Quiénes califican? Exacto. Hay personas que tienen un estatus migratorio, lo que llaman el parole, el TPS, que se hizo una extensión por otros 24 meses, muchos de esos individuos y familias cualifican para esa asistencia de esos fondos federales, y eso es nuestra meta constante, educar a la comunidad para que sepa que nosotros podemos ayudarlos, asistirlos gratuitamente, a escoger el mejor plan que sea adaptable para la necesidad de esa persona. Y ustedes se sientan con ellos, les dicen cuáles son las alternativas que tienen. Sí, al principio de la implementación de la Affordable Care Act era bien confuso porque había mucho que aprender, mucho para el navegador, para entrenarse y aprender, así como para la comunidad de entender qué era ese plan, y había muchas opciones, y continúan de haber muchas opciones para una persona, pero el navegador está específicamente entrenado para poder comprimir una cosa que sea más disponible para la necesidad de esas personas específicamente. Hay personas que son diabéticas, tienen enfermedades crónicas, y necesitan un plan bien específico para sus necesidades médicas. ¿El periodo de inscripción abierta? El periodo de inscripción abierta empezó en noviembre primero y terminó en enero 16, y justo eso quiere decir que cualquier persona puede accesar un navegador y tratar de ver qué plan le califica a sus necesidades. Después que eso cierra, ese periodo de inscripción abierta, empieza lo que es el periodo de inscripción especiales, que significa que una persona tiene que tener una situación específica en su familia o en su persona para poder calificar para accesar un mercado de salud, un plan del mercado de salud. Eso puede ser una persona que se acaba de casar, que tuvo un hijo, cambió de trabajo, o perdió su seguro a través del empleador, o que tiene una situación específica de inmigración que lo califica para esa póliza. El impacto de la pandemia, ahora toda esta información, ¿ustedes tienen algún plan para tener esta información virtualmente, que la gente se conecte? ¿Cómo han hecho con eso? Eso es una buena pregunta, Rafael, porque en realidad, a pesar de que la pandemia es una connotación bien negativa, porque era una cosa que pasó mundialmente, eso nos abrió las oportunidades y las puertas de pensar en otras alternativas para poder ayudar a la comunidad en diferentes ambientes. Por ejemplo, antes era en persona, todas las citas eran en persona. Hoy en día podemos hacer, a través de la computadora, por Zoom, conectarnos con el cliente, explicarles todos estos planes, ayudarlos a escoger y decir cuál es el mejor plan, y nunca tienen que venir en persona si no necesitan, sobre todo en las áreas remotas. Hay mucha gente que no tiene cómo transportarse, cómo llegar hasta la oficina del navegador. El navegador puede llegarse hasta la persona, pero lo más importante es eso, ese acceso virtual. Rebeca, la diferencia entre un navegador y un agente, ¿hay diferencia? La diferencia es que los servicios de los navegadores, a través de este programa de nosotros, es gratuito y no tiene ningún beneficio el navegador, sino educar a la comunidad y estar seguro que esa persona escoja un buen plan y que lo continúe utilizando para ser más saludable. En el caso del agente de seguro, ellos trabajan por comisión. Trabajan por comisión, entonces mientras más personas ellos puedan registrar, más comisión, por supuesto, ellos tienen. Obtienen, claro. Obtienen. Y ellos ayudan a las personas, pero realmente les deciden cuál es el plan. A diferencia de nosotros, nosotros dejamos que el consumidor sea el que decida cuál es la mejor opción para ellos. En nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias por todo esto que están haciendo tan importante y gracias por haber estado en salud, Rebeca. Muchas gracias a ti. Claro que sí, tú sabes que esta es tu casa. Bueno, y precisamente si usted está en busca de un navegador que le ayude a encontrar un plan de salud en el mercado de seguros médicos del gobierno, permanezca en sintonía a nuestro regreso, una de las navegadoras de PICAN responde a las preguntas más frecuentes de la comunidad hispana. Ya volvemos. Si los amas como para hacer esto, entonces visitarás en htsa.gov slash protegidos para comprobar que van en el car seat correcto. Hoy nos lanzamos a una aventura por el mundo de los seguros de salud del gobierno federal y para guiarnos en esta travesía nos acompaña Araceli Robledo. Ella es la navegadora del mercado de salud en Primary Care Access Network, una red de ayuda libre de costo en el condado Orange. Araceli compartirá respuestas a las preguntas más frecuentes de la comunidad latina sobre los planes médicos y el acceso a seguros asequibles y en algunos casos gratuitos. Araceli, bienvenida. Gracias por estar aquí en salud. Muchas gracias, encantada. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, Araceli, primero que nada, ¿cuánto cuestan estos planes? Bueno, hablar de precios, sin duda alguna tenemos que mirar un poquito cómo funciona el programa. Realmente cuando una persona va a obtener un seguro médico subsidiado por el gobierno, mejor conocido como Obama, que realmente lo que estamos solicitando es una ayuda. Y este subsidio, llamado ayuda, subsidio, crédito, está basado principalmente en el tamaño de la familia y los ingresos. Ok. Basado en eso, cuánto tú ganas, cuánto son en tu familia, cómo tú haces tus impuestos, está muy relacionado, porque los dos programas son federales, ¿verdad? Lo que es la preparación de impuestos con los seguros médicos subsidiados, entonces deben de estar alineados esa información. Ok. Entonces, basado en el ingreso en el hogar, en el tamaño, entonces cuando el sistema, el programa, determina para cuán subsidio la persona o la familia es elegible. Entonces, ya de ahí, si una familia, manera de ejemplo, es elegible basado en que ganan 50,000, 60,000 al año, todo esto es un ejemplo, calificó para 400 dólares de subsidio. Ok. Ay, qué bueno, fantástico. Entonces, el navegador ahora lo lleva a escoger un plan. Ese plan va a estar basado 100% en preferencia del consumidor. Aquí se le llamamos consumidores. Ok. Ni clientes, ni pacientes, consumidores. Entonces, basado en que la persona dice, basado en el presupuesto, le presentamos los diferentes categorías, si es un plan silver, si es un plan bronce, si es un plan plata, oro. Entonces, la persona dice, yo necesito un plan bien económico. ¿Quién no necesita hoy en día algo lo económico? Claro. Pero entonces, les hacemos la comparación. El navegador está ahí para educar al consumidor a tomar una decisión basada en sus necesidades médicas, basada en su presupuesto, porque a veces, ¿verdad?, depende. Y también ayudarles a entender que es la prima mensual, el subsidio, los copagos. Entonces, si hablar de precios un poquito, pero principalmente no se basen en lo que le costó al vecino, al compañero, no. Bases en la información de su casa, de su hogar. Claro, porque cada caso es completamente diferente. Cada caso es completamente diferente. O sea que, entonces, para estar claro, para calificar depende totalmente del nivel de ingreso. Exacto. Y el tamaño de la familia. Y el tamaño de la familia. Sí, porque nosotros los hispanos tenemos a nuestros padres en algunos casos de dependes. Entonces, yo le digo a la familia, ¿ustedes cuántos son? Somos dos hijos, papá y mamá, y perfecto. Ah, pero mi suegra vive con nosotros. ¿Y cuántos años tiene su suegra? No trabaja, no la tienen de depende. Sí, pues ella también entra porque está en su, como usted hace sus impuestos. Entonces, eso cambia. Lo más ideal, que siempre recomendamos, llame a la línea de navegadores, eduquese, infórmese. Claro. No le pregunte a la persona que quizás no tiene el conocimiento acertado. Entonces, ya de ahí, sí, dependiendo el crédito que fueron elegibles, ya el seguro le va a costar 10 dólares, 20 dólares, 30, 50. Entonces, por eso es un poquito complejo hablar de precio. Pero es basado en la información familiar. Ok, perfecto. El Primary Care Access, que también se conoce como PECAN, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con una agencia de seguros? Bueno, primero que todo, PECAN es el programa, es el network que realmente dirige al equipo de navegadores. Ok. El equipo de navegadores está dirigido bajo Covering Central Florida, cubriendo el centro de la Florida. Ok. Que somos los que realmente ofrecemos los servicios. PECAN nos administra, nos orienta, nos provee todo para que nosotros podamos tener, brindar el mejor servicio allá en la comunidad. Ok. Entonces, cuando una persona llama a un navegador, al equipo de navegadores, en el idioma, pues que tenemos diferentes idiomas prestando servicio, entonces, a diferencia, digamos, de una gente, pues nosotros no solamente hacemos el trabajo que debemos de hacer, de educar y orientar a las personas, sino que también estamos todo el año. Yo le digo a las personas, cuando me llaman y estamos, yo voy a ser tu navegadora. Quiere decir que la persona nos va a encontrar en el momento en que nos necesita. Pero, ¿cómo hace la persona para diferenciar un navegador de un agente de seguro? Bueno, pues muy buena pregunta, porque Covering Central Florida es una organización sin fines de lucro. Ok. Entonces, ya eso nos lleva a la persona a saber que nosotros somos imparciales. No estamos para, no representamos las aseguranzas. No representamos una compañía de seguros específicas, sino todas. Ok. En sí, realmente el navegador representa el programa en sí. Entiendo. Abrimos toda la ventana. Estos son todos los planes. No estamos enfocados en uno, en el que mejor quizá le conviene a uno, en fin, el que la persona esconde. Entonces, la diferencia de la gente ya nos conoce. Realmente, como decía Rebeca, las organizaciones alianzas a este programa ya nos representan, ya saben a quién referir, que saben que de manera confiada nos pueden referir, porque si la persona no es elegible en el momento, como pasa con muchos de nuestros amigos que llegan a este país recientemente, y ya les dijeron, si tú calificas por 90 días, vas a tener seguro. Nos ha tocado sacar a estas personas del programa, porque nadie les entendió, les explicó cómo es el programa. En sí, es un programa federal. Hay ciertas reglas y normas que hay que seguir, y esto no es para todo el mundo. Entonces, también el navegador no solamente orienta, educa a la persona y decirle, espérate, todavía no. Por ahora no, espérate esto. No tenemos ese afán de meter a la gente. A veces pensamos que estamos haciendo un bien y realmente le estamos perjudicando a la persona. Claro, porque el agente, obviamente, lo que quiere es vender el seguro para poder cobrar. Exacto. Y además, también tenemos que tener en cuenta, cuando las personas estén buscando asesoría en este aspecto, busquen personas. Nosotros somos certificados, navegadores certificados. Busquen personas profesionales en el área. Claro. Porque hay personas que tienen, inclusive, la gente tiene ética profesional. Lamentablemente, muchos otros no. Habrían una oficina durante periodo de inscripción, después de dos meses, tres meses, se desaparece. Entonces, yo le digo, pero ¿quién te asistió? No sé. No saben, no lo encuentran. No lo encuentro, un 1-800 que no sé quién es. No, no, no. A nosotros nos encuentran en la comunidad. Muchísimas gracias. Siento tu pasión y se ve que te gusta lo que estás haciendo y te gusta ayudar a la gente. Estoy seguro que toda la gente que va contigo lo siente. Sí, así es. Muchas gracias. Con cada uno de nosotros estamos ahí para servirle. Gracias a ustedes. Claro que sí. Ya saben que aquí tienen su casa, ¿ok? En Orange TV. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje informativo sobre seguros de salud. Un agradecimiento especial a Araceli Robledo por compartir su sabiduría como navegadora del mercado de salud. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda para navegar este mundo, complicado mundo de los seguros, nada más tienes que llamar al 407-836-7226. Si los amas como para hacer esto, entonces visitarás en htsa.gov slash protegidos para comprobar que van en el car seat correcto. Si fumabas, esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte. Visita salvatupulmón.org. La tecnología a distancia está acercando la atención médica a la comunidad hispana. Ángela Jaimes, enfermera de Nova Teleclinic, nos habla de los servicios a bajo costo, consultas y planes médicos y en particular cómo esta modalidad beneficia de manera significativa a la comunidad hispana, especialmente a nuestros inmigrantes. Ángela, primero que nada, bienvenida y gracias por estar aquí en salud. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación y la oportunidad de venir a hablarle a la comunidad hispana de esta clínica, de esta nueva iniciativa de Nova Teleclinic. Nova Teleclinic fue fundada en el 2023. Enero empezamos a ver pacientes por videollamada. Ok. Con el objetivo de hacer y facilitar el acceso a cuidados primarios para todos aquellos latinos que llegan y por alguna otra razón no pueden coger un seguro médico, no tienen transporte, pero necesitan también tener cuidados primarios. Ahora, ¿cómo has sentido tú la receptividad de la gente de tener una consulta, verdad, pero virtualmente, sin estar allí con el enfermero o con el doctor? Ok. Al principio fue un poco fuerte, ¿verdad?, el cambio, porque tradicionalmente todos estamos acostumbrados que vamos a la oficina, el doctor me tiene que tocar, me tiene que escuchar para poder diagnosticarme. Exacto. Pero desde la época de COVID todo esto cambió, todo esto revolucionó. Entonces, al principio fue un poco duro, pero ya una vez nuestros pacientes nos ven la primera cita y ven la facilidad que la medicina les llega a su farmacia local, que no tienen que ir a una oficina, no tienen que perder tiempo, no tienen que esperar una hora en la oficina para ver a un médico o a un enfermero practicante, pues les gusta y regresan a hacer sus consultas de supervisión crónica. ¿Cuál es el rol exacto de la enfermera practicante o el enfermero practicante? Ok. Entonces, esta es una pregunta que me hacen a frecuente, porque en nuestros países o eres enfermero... Sí, exacto. ...o eres doctor, ¿verdad? Correcto. Aquí en los Estados Unidos existe el rol de enfermero practicante o asistente de doctor. Estos dos roles son muy similares. Tenemos estudios adicionales que un enfermero regular. Tenemos certificaciones adicionales que un enfermero regular, que nos permite desempeñarnos en este cargo como si fuéramos un médico primario. La única diferencia es que no podemos participar en cirugía, pero podemos diagnosticar enfermedades agudas y crónicas. Podemos recetar medicina, podemos ordenar laboratorios, podemos ordenar radiología, todo lo que necesitan los pacientes. Oye, con esto de las citas virtuales, las consultas virtuales, la nueva generación, por supuesto, es mucho más abierta a esto, más receptiva. Ahora, las personas de la tercera edad, ¿cómo han reaccionado ante esto? Tenemos muchas que tienen, como tienen familiares jóvenes, les ayudan a conectarse a la plataforma para poder hacer su videollamada. Entonces, en ese sentido, si tienen familiares jóvenes, les ayudan mucho. Algunos no les gusta todavía, quieren irnos a ver cara a cara. Y para ellos también tenemos las opciones de una oficina que atendemos por cita previa en el condado de Seminol, en Longwood, está nuestra oficina. Ahora, los servicios cara a cara son más caros que las consultas por telemedicina, porque obviamente hay más gastos para mantener una oficina. Pero tenemos esa opción para aquellos que definitivamente prefieren vernos cara a cara. Claro que sí. Háblame un poquito, Ángela, sobre los diferentes servicios que ofrecen en Nova Teleclinic. Claro. Entonces, nosotros nos enfocamos en cuidado primario y preventivo. Tratamos todas aquellas enfermedades agudas, como cuando tú vas a un doctor primario, me levanté con dolor de garganta, tengo una infección urinaria, todo eso lo tratamos, un problema de la piel, enfermedades crónicas, presión alta, diabetes. Obviamente, los pacientes tienen que tener los monitores necesarios para chequearse la presión en la casa, para chequearse el azúcar en la casa. Pero todo lo que es presión alta, diabetes, colesterol, enfermedades de transmisión sexual, obesidad, todo esto lo podemos tratar. Y en lo que se refiere al costo. Sí. Entonces, el costo de la consulta con o sin seguro médico, eso es lo más importante, atendemos sin seguro médico también. Con o sin seguro médico, el costo de la consulta es $35 dólares por telemedicina. Ok. Y $70 dólares cara a cara. Y aquellos que no tienen seguro médico, contamos con contratos con laboratorios grandes en todos los Estados Unidos, donde podemos mandarlos a hacer laboratorios a bajo costo. Por ese tipo de contratos tenemos bajos costos para los laboratorios, para nuestros pacientes de la clínica. Ángela, ¿tú sientes que de repente el hispano es más renuente a este tipo de servicio o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es porque no, por eso de que no te ven cara a cara. Ok. Entonces, pero como te digo, una vez nosotros participamos en muchos eventos de la comunidad y nos damos a conocer. Entonces, por ese lado, hemos tenido una mayor receptividad. Por referencias de otros pacientes que ya vemos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De hacerlo sentir que sí van a ver a alguien para su consulta, que sí les va a llegar su medicina, la receta de la farmacia local. Que tengan esa seguridad de que sí vamos a estar allí. Oye, ¿ustedes hacen, tienen algo con el Consulado de México? Sí. Actualmente vamos al Consulado de México por lo menos una vez al mes y ofrecemos consultas allí. También participamos en muchos eventos del Consulado de México de Salud, dando cuidados preventivos. Ok. Entonces, estamos con ellos. Tratamos de también ir a ferias hispanas en la comunidad para ofrecer cuidados con el Hub Center en Apocca. En novateleclinic.com Pueden ver toda la información de todas las citas que pueden hacer. Atendemos no solamente en el estado de la Florida, también atendemos en Nuevo México, Massachusetts y Texas. Ok. Ok. Pueden ver todos nuestros servicios y agendar su cita ahí mismo. Bueno, perfecto. Ángela, muchísimas gracias. Y muy buena información para que la gente ya se vaya acostumbrando, ¿no? Este es el futuro. Exactamente. Bueno, no es el futuro, ya es el presente. Ya llegó. Ya está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la medicina virtual se ha convertido en una herramienta esencial para brindar atención médica a bajo costo. Una alternativa de salud para inmigrantes, personas sin seguro médico y quienes buscan una segunda opinión fuera de su red de cobertura. Para más información, usted puede visitar novateleclinic.com La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. Con un diagnóstico temprano, puedes revertir la prediabetes. Toma la evaluación de riesgo de un minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org La prevención desempeña un papel crucial en mantener la salud, pero ¿cuáles pruebas médicas debemos realizarnos y con qué frecuencia? Ángela Jaimes, enfermera de Nova Teleclinic, nos guiará a través de este crucial aspecto de la atención médica. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Ángela, ¿cuál es la importancia de hacerte este examen médico anual, hacerte tus pruebas de sangre? Bueno, definitivamente es muy, muy importante que nos hagamos los exámenes preventivos porque allí podemos empezar a mirar cambios en, de pronto, los azúcares, el colesterol, que podemos decir al paciente para que ellos cambien sus hábitos y prevengan una diabetes, ¿ok? o de estar con medicina para el colesterol más adelante. Entonces, después de los 18 años, se recomienda que se haga un examen anual físico y laboratorios de sangre. Estos laboratorios de sangre deben ser un paquete completo, ¿cierto? Que incluya colesterol, tiroides, chequear la sangre por anemia, leucemia, orina, función de hígado, riñones, por lo menos una vez al año. Obviamente, si todo está bien, una vez al año se puede seguir el seguimiento. Si hay algo que no está bien, pues ahí decidimos qué tan frecuente hay que hacer estos exámenes. Ángela, ¿qué exámenes tú le recomendarías sobre todo a la población latina, que sabes que sufrimos más de diabetes, este tipo de cosas? Ok. Entonces, número uno, los exámenes anuales porque allí chequeamos los azúcares, ¿ok? La población hispana sufre mucho de diabetes, de colesterol. Entonces, estas son cosas que se chequean allí. También obesidad, ¿ok? Entonces, ahí viene el problema con la presión alta. Hay que chequearse la presión, ¿ok? Entonces, el chequeo de la presión se lo pueden realmente hacer en cualquier farmacia local. Venden los monitores también, que los pueden comprar y hacerse el chequeo de su presión para si detectan algo elevado, tengan una consulta y se guíen, porque desafortunadamente la presión alta le decimos el que mata silenciosamente, porque no te da muchos síntomas hasta que de pronto te da un derrame cerebral. Entonces, es muy importante hacerse ese seguimiento de la presión. También vemos mucho cáncer de próstata en los hombres. Entonces, chequearse el antígeno de la próstata por medio de la sangre se lo pueden hacer también una vez al año. Pero es tan efectivo, porque sabes que el hombre es muy renuente a este examen por el procedimiento invasivo, ¿no? Pero el examen de sangre es igual de efectivo. Sí, ya nos hemos alejado del examen físico. ¿De verdad? Ajá, porque el de la sangre es bien efectivo. Si detectamos algún problema allí, ahí hay que hacer un examen físico. Oh, ok. Pero sí, es muy efectivo el antígeno prostático de la sangre. Oye, Ángela, y con respecto al examen del cáncer colonorectal, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, para el cáncer colorectal, recientemente las guías cambiaron, las recomendaciones cambiaron. Antes recomendábamos de 50 años en adelante. Ahora hemos visto cáncer colorectal a temprana edad. Entonces, ahora empezamos de 45 años en adelante. Ok. La recomendación estándar y lo mejor es la colonoscopía, ¿verdad? Que es el procedimiento donde vas y ves al gastroenterólogo, meten la camarita, te miran. Ese es el mejor porque 99%, 100% te van a detectar si tienes algún cáncer. Ok. Ya si ahí no puedes, porque no tienes seguro médico y una colonoscopía es bastante costosa, desafortunadamente, se podría hacer el ColoGuard. El ColoGuard es un examen de materia fecal que te mandan a la casa. Ok. Tú colectas el ejemplo y lo mandas. Ese tiene más o menos una sensitividad del 92%. O sea que es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno. Ajá. Entonces, ese chequea por sangre en las feces o por material genético alterado. Ok. Entonces, pues, mejor. Y ya el siguiente test, que es un poco menos sensitivo, pero que es mejor que nada, siempre digo yo, es el de el Fit Test o el de el Wyatt Test, que es solamente para detectar sangre en la materia fecal. Ok. Entonces, ese también se lo pueden hacer. La sensitividad baja ya como a un 70%, 80%, pero es mejor que nada. Sí, obviamente es el más económico. Colonoscopía va a ser la más cara, después sigue el ColoGuard. tiene un precio alrededor de 550 a 680 dólares. Ok. Y ya el Fit Test tiene un precio de 80 a 150 dólares. Y las personas que no tienen seguro, ¿no va, tiene algún tipo de ayuda, algo para... Para los laboratorios, para los laboratorios, sí. Los laboratorios son con descuento. Hacemos contacto con muchas clínicas locales que nos pueden ayudar también a conseguir si definitivamente creemos que este paciente necesita una colonoscopía. Hacemos contacto con muchas clínicas locales, comunitarias, que pueden ayudar al paciente a ver al especialista que necesitan ver. Oye, yo siento, es mi percepción, tú me podrás ver si estoy en lo correcto o no, pero que el hispano es siempre como más renuente a hacerse tus exámenes de sangre, tus pruebas, ni hablar de una colonoscopía, este tipo de cosas. ¿Por qué será eso? Es verdad. Yo pienso que mucho es por pena. ¿Ok? Encuentro que a muchos hispano le da pena hablar de este tipo de cosas. Entonces, nosotros tratamos en las citas que tenemos con los pacientes de recordarles de estas cosas, de hablar del mamograma, ¿sí me entiendes? Si lo vemos que están en cierta edad de que ya deben tener el mamograma, ya deben tener la colonoscopía, ya deben tener exámenes de sangre, les tratamos de hablar para que se sientan a gusto, ¿no? También es formar esa relación con el paciente para que se siente cómodo de hablar de esas cosas. Exacto, sí, es súper importante lo que tú dices, o sea, hacerte el examen una vez al año que tú estés al tanto de cómo está tu situación te puede prevenir la muerte, te puede prevenir muchos dolores de cabeza, ¿no? Correcto. ¿Algún mensaje ya para despedir, algún mensaje a toda nuestra audiencia, la gente que nos está viendo? Sí, claro, los invito a visitar a nuestra página de novateleclinic.com, allí van a ver más información de nuestra clínica, de quiénes somos, la clínica fue fundada por dos enfermeras practicantes, las dos somos hispanas, ofrecemos las citas en español, que es algo muy importante para nuestra comunidad, las ofrecemos en portugués también, y en inglés, entonces cualquier pregunta que tengan nos pueden hablar por el número de teléfono, o directamente nos pueden escribir al email de nuestra clínica. Perfecto, Ángela Jaimes, muchísimas gracias por estar aquí, y por toda esa información tan valiosa para nuestra audiencia. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ya saben, recuerden, la prevención es clave para una vida saludable. Para más información, recuerden visitar novateleclinic.com. Si fumabas, esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte. Visita salvatupulmón.org. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. Con un diagnóstico temprano, puedes revertir la prediabetes. Toma la evaluación de riesgo de un minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. Así concluimos nuestro episodio sobre el mercado de seguros de salud. Esperamos que la información compartida les sea útil. Obtengan orientación gratuita y tomen decisiones informadas sobre su cobertura médica. Hasta la próxima y cuiden su salud.